Cierra los ojos que me vengo Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente el vídeo de hoy va a ser un poco diferente no va a ser de los típicos que subo de desafíos y todo eso de fortnite no tal vez va a ser un vídeo como va a ser un poco fanboy pero estaba ayer jugando arena y hemos matado al top 7 del mundo y el top 26 del mundo en puntos de arena a nivel mundial gente se aguarda favor no teníamos 5.000 y el tipo tenía como 100.000 puntos no sé porque nos metió en la partida pero igual lo matamos aquí les voy a dejar el equipo para que vean solamente es el vídeo a gente me hace ilusión subir este vídeo pues ya me siento alegre lo voy a subir y punto así que gente voy a entrar a la repetición y voy a dejar su cámara y aparte también lo voy a dejar lo de fortnite tracker para que vean los nombres de los tipos formatado y la gente ahora sí disfruten del vídeo y buena gente nos encontramos aquí en la página de fortnite tracker en los puntos de arena a nivel mundial vamos para que eran por si acaso digan que no y aquí como vemos el top 7 es con tal con ciento con 100.000 puntos a nivel 7 y el top 26 que su dúo cuando estaba jugando push on building 72.000 puntos de lo sea what a favor unos noobs y necesitamos en harina jugando normal apenas que tenemos seis mil puntos y matamos estos tipos pero a gente ahora si vean el clip a que 1 a ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, you flew way farther than me I kind of stuck in my bushes with a skid like 4,000 Can you just win your warranty too? I have got no bomb Oh, what's up man You're laughing at all this artist I can't even be a first kill Hey, bro, I'm gonna fucking do it too I have 132 bro and he fucking ARs me bro That's how I lose my 20 bomb bro